Ricardo Camarena, estás en Jalisco, adelante Ricky. Nacho, buenos días, me da mucho gusto saludarte. Mira, esta mañana te platico desde el campamento que montaron mujeres víctimas de violencia vicaria en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer. Están exigiéndole, a través de una huelga de hambre que está prácticamente por cumplir 24 horas al Congreso de Jalisco, modificaciones legales para imponer y endurecer las sanciones en contra de aquellos hombres que a través de la violencia vicaria afecten a las mujeres. Esta violencia en la que los hombres utilizan a los hijos a través de chantajes, de amenazas, de extorsiones para tratar de presionar a sus parejas o a sus exparejas. Son casos delicados de violencia que en algunos casos llegan prácticamente al extremo. Aquí uno de los testimonios precisamente de quienes están encabezando esta lucha. Muy bien. Tuve más carpetas que levanté aquí de denuncias contra el papá de mis niños hasta que en una me atacó y me acuchilló en el cuello de la fosa renal derecha. Un asunto verdaderamente delicado, Nacho. Están cumpliendo prácticamente 24 horas en huelga de hambre. Uy, 24 horas. De las autoridades. Sí. Y no ha habido un solo diputado, un solo diputado que se acerque a platicar con ellas, a atenderlas, a darles alguna respuesta. Están involucrados aparentemente mucho más en un proceso electoral, el del próximo domingo, que atender un asunto tan, tan delicado. De una legislatura, por cierto, integrada mayoritariamente por mujeres. Bueno, pues ahí está. Ojalá y tengan el tiempo. Ojalá y tengan la sensibilidad, la empatía como funcionarios públicos financiados por ellas, por los impuestos, pagados sus sueldos, sus prestaciones, todos los privilegios que tienen como legisladores en Jalisco. Ojalá y le den un besito al sueldo y tengan la sensibilidad y se acerquen con estas mujeres para, de una vez por todas, darle cabal, respuesta y, por supuesto, camino a cada una de sus exigencias. Los testimonios de verdad son tremendos y esta huelga de hambre, ojalá y los pueda sensibilizar. Muchísimas gracias, Ricardo Camarena. Gracias.